¿Cuál es el palo más raro que te has echado, cabrón? ¿Que me he echado? Sí, así, la acogida más bizarra de tu vida, cabrón. ¿A un ciego? Pues no. No, a la mamá del ciego. Una vieja sin brazos ni piernas. ¿Se echaste de trompito? No, fue un accidente. A ver, ¿cómo fue? Tropecé y caí de pito sobre su vagina. ¡No, mames! No, no, no. ¿Después de atropellarla? Después de atropellarla. Pues y si ya se va a morir. Que se vaya. Que encuentre en el cuerpo. Era mi hermana. El palo más raro que me he echado. No mames. Digo, no soy Jim Simons, ¿verdad? Pero son tantos. Bien, bien. No sabría decirte cuál es el más raro. Estamos de hueva, estamos de la verga. Sí, don Cheto, ¿cuándo te cogiste? No me lo cogí. ¿No? ¿A quién sí? ¿A quién sí? Dime nombres. Richard Villa. No, no. No, pero a hombres no. Bueno, sí me he culiado dos o tres hombres, ¿verdad? Sí. Pero no sabía que eran nombres hasta después. Ok. O sea que no es así como que digo, eso no me hace puto. No, no, no. Lo que me hace puto es que me gustó, pero... Digo, nomás, para que quede claro, pues. O sea, ¿te cogiste una vestida? No, pues ya estaba desvestida. Nomás que traía el pito entre las piernas. No lo vi. ¿No lo viste? No, no lo vi. Este... Soy pansexual, para que quede claro, soy pansexual. No te espalda, no quiere decir que... Ah, claro. Como eres chico de golizos. Le cojo panzones. No, no, no. No, no, no. Bueno, si a un cuerpo me agrada, me lo chingo. Ok. Sea lo que sea. El cuerpo de bomberos. Bueno, humano, humano. El cuerpo de bomberos. El cuerpo policíaco. El cuerpo policíaco. El cuerpo de paramédicos. Dice, ¿vivo o muerto? Eso estaría más chingo. Bueno, nunca me he cogido una muerte. Ni un muerto. Pero sí estuve con una experiencia muy cercana a eso. Ah, chinga. Es que me pasé de cloroformo. Ajá. No, era una vieja frígida. Que no sé ni para qué accedió, ¿verdad? Porque fue consensual. Eso quiero que quede claro. Pero, eh. Muévete. Hija de puta. O sea, eso es lo más incómodo que me ha pasado. Tener sexo con alguien que no está contigo en el momento. ¿Y si era humano o era un maniquí? Verga. No, sí. O sea, dura no estaba. Ok. Ay, cabrera. Pero ella, ella... No, güey. No, puro rating va a haber en este programa. ¿Ve cómo se está cayendo este pedo, güey? Pues también, ¿para qué se ponen Pacheco Santos de grabar? Hasta el público. Entonces, están bien grifos. Allá atrás también el base, güey, que es el que graba. Está panchequísimo. Me acordé de los anuncios del videocentro. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Ahorita voy a volar. Es el compayazo. ¿Cómo puedes negarle al compayazo? No, no te agradezco mucho. Yo no... Mira, te estoy ofreciendo el churro, no el pito, güey. Prefiero el pito que el churro. Mi pedo, cabrón. Haz lo tuyo, compayazo. Clip-Bank. Mejorado asegura. Mejorado asegura que prefiero el pito que el churro. Que el churro, cabrón. Primero mamaría una verga. Es fumar mota. Es fumarme un toque, cabrón. Porque esa negación a la mota. Porque si fumara marihuana, chuparían varias vergas. Sin pedos. Le da miedo a sal. Porque como ya no sientes, tengas un... Lo que sea. ¿Alguna vez han mamado, verga? O un poquito. No, que yo me acuerde. Que te acuerdes. Bueno, y eso, que el que pierde la noción es Macario. Yo lo que me pasó una vez, cabrón, es que me está echando un 69, carnal. Y a la hora que bajo los calzoncitos ahí de arriba, me han caído unos huevotes. En la cara, cabrón. ¿No te pago los ojos? Ahora tú eras el ojitos de huevo, ¿verdad? Sí. Ahora tenía unos huevos en los ojitos, cabrón. Campeón en la cara. Entonces no eres ciego, eres puto, hijo de tu chingada. Qué bonito remate, ¿viste ahí? Ya vamos a dormir a otro lado. ¿Qué es lo más culero que has hecho sexualmente, cabrón? ¿Lo más culero que he hecho sexualmente? Sí, güey. No, mamar una chicha no estuvo culero. Lo que estuvo culero fue que me viera la hermana del compayazo mientras lo hacía. O sea, sí fue un poco como ya no poder verla a los ojos, pues después dije, ay, qué pendejo, ni la puedes ver. Y ya seguí. Ok. Pero sí fue un poco incómodo que mientras ella subió por una bebida, la hermana del compayazo, yo estaba, pero como motor de lancha, sí, vámonos. Sí, sí, sí. Pero es feo. ¿Nunca te ha pasado que te cachan? ¿Podemos decir Giselle Montes o no? Ay, cabrón. Se va a enojar Alex Marín, luego me va a madrear el Sergio Andrada de las milenias. Te va a cobrar. Te va a cobrar. Tú sí, por ejemplo, si Alex Marín te dijera, güey, oye, te quiero grabar con mi esposa mía, Marín, ¿qué harías, Macario? Yo te voy a contar una anécdota mía de incomodidad, ni era que me torcieron, güey, en un palo. Me estoy cogiendo a esta morra, cabrón. Y yo, chale, o sea, no estuvo bien hacerlo como delante de su familia, ¿sabes? Ay, cabrón. ¿Eso se te valió madre de plano? Pues sí, güey, y dices, güey, o sea, cabrón, no mames. Oye, estoy viendo algunos episodios de Chochenteros, y hay uno donde cuentas que te cogiste una teporocha, güey. ¿Eso es verdad o es puro pedo? Pero ese fue con la cotorriza, ¿no? Sí, con la cotorriza. Sí, es cierta como la verdad de esa, güey. Sí, es neta. No, dijiste que era una indigente en Mazatlán, dijiste. No, en Puerto Escondido. Ah, bueno, en una playa. En Puerto Escondido, sí, en la playa. ¿Pero a qué huele esa madre, güey? Culero, carnal, culero. Culero, güey. Pero el perico te quita el conforto. ¿La soledad es fuerte? Sí, güey. Bueno, total, que me cojo a la morra delante de la familia y se puso tan puto incómodo el funeral desde ese momento, cabrón. Estuvo esperando 20 minutos para hacer su remate. Sí. No, pero no. Sin violencia. Vamos, mira, con payaso, vamos a mandarlos a la verga. Yo mando al chico y tú al pinche idiota este. Ahí van a hacer su programa. Y vamos a coger tú y yo, güey. A Sergio no hay que mandarlo a la verga. ¿Por qué, cabrón? Porque no fumó mota, güey. Es un puto. Piché puto de mierda, cabrón. Puto de mierda. El chile sí, güey, vale verga. Dile sus cosas, compayazo. Nadie ha venido a decirle sus cosas a este pinche imbécil. ¿Pero por qué, pendejo? Que te calles y respetes al señor, hijo de tu pinche madre. El señor respetuoso no me va a decir nada. ¿Por qué lo estás invitando a que me diga pendejada? No, no, no. Dile sus cosas, cabrón. ¿Qué me puedes decir, güey? Cabrón, pues lo que mereces escuchar, güey. Solo alguien como este cabrón te puede decir lo que mereces. Pero, espérame, espérame tú. ¿Por qué, chingado, lo estás invitando a que me ofenda, pendejo? Porque, carnal, hay cosas que te he querido decir desde que empezamos a chambear juntos. Y no tengo los huevos de decir, cabrón, porque tú eres bien puto. Que si no te da respeto, no oyes, cabrón. Y dijiste, el pinche, el platanito este me da un chingo de respeto. Ay, ¿cómo te dije? Es con payaso, es con payaso. El chuponcito con laricitis. El chuponcito. El chuponcito, ese güey es hombre de respeto. El chuponcito en piedra, güey.